Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a acelerar nuestra hoja de cálculo Excel, bien vamos a hacer algunas configuraciones que el mismo Excel nos permite para solucionar ciertos problemas comunes que se pueden presentar o en alguna oportunidad ya lo hemos visto, por ejemplo cuando Excel no responde y automáticamente se cierra, cuando Excel se bloquea o también cuando Excel está muy lento, bien vamos a comenzar con esto miren vamos a ir acá a la pestañita archivo un clic acá en archivo y en la parte inferior vamos a ir acá abajo abajo bajen mire vamos a ir acá donde dice opciones vamos a dar un clic acá les va a saltar esta ventanita y a la mano izquierda tenemos algunas opciones más miren vamos a dar un clic donde dice avanzadas un clic acá acá vamos a buscar miren el apartado de fórmulas que está abajo que hay fórmulas fórmulas a ver a ver dónde lo tengo y lo tengo acá miren acá está ok la primera configuración que vamos a hacer fórmulas si eso está deshabilitado lo vamos a habilitar bien acá me dice miren usar todos los procesadores de este equipo en caso de que a ti te aparezca el número uno o dos vamos a aumentar eso bien donde lo aumentamos miren yo voy a cerrar esto voy a aceptar y vamos a ir acá vamos a ir acá vamos a escribir lo siguiente miren yo lo voy a escribir en un blog de notas y nosotros acá vamos a poner ms config ok ms config lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá en nuestro buscador acá lo pegamos control v enter y les va a saltar esta ventanita miren configuración del sistema bien acá nosotros vamos a ir acá donde dice arranque un clic en arranque y después vamos a ir a opciones avanzadas un clic en opciones avanzadas y acá miren acá dice número de procesadores ok vamos a poner el máximo miren acá el máximo es 16 y simplemente aceptamos aceptamos y acá les va a saltar esta ventanita donde me dice que reinicie el equipo lo vamos a reiniciar al final ok salir sin reiniciar un clic acá ahora si volvemos a la misma configuración que acabamos de explicar hace unos segundos archivo nos vamos a opciones a que en opciones y a la mano izquierda acá miren vamos a ir avanzadas ok avanzadas vamos a buscar nuevamente fórmulas el apartado de fórmulas que está abajo miren acá está y acá miren acá les debe salir el máximo ok 16 había me salía no así que le doy en manual selección manual y acá le voy a dar el mismo número que me aparece acá a la derecha en caso de que a ti no te cambie esta opción miren en caso de que no te cambie puedes reiniciar tu equipo y recién ahí esto se va a actualizar en algunos casos sucede eso ok miren vamos a poner 16 y le damos en aceptar bien ya tenemos la primera configuración vamos a ir otra vez a la pestaña archivo vamos a ir a opciones nuevamente opciones miren acá vamos a hacer todas las configuraciones opciones y miren nuevamente vamos a ir a avanzadas ok avanzadas ahora vamos a buscar la opción de general ok general a ver el apartado general general a ver dónde acá lo tengo ok mire acá está acá nosotros vamos a habilitar esta opción que dice omitir otras aplicaciones que usen intercambio dinámico de datos acá miren vamos a habilitar esta opción habiliten lo vamos a marcar con un check ya tenemos la segunda configuración realizada ahora vamos a buscar el apartado miren vamos a la tercera configuración al apartado de presentación que también se ubica acá en opciones avanzadas ok presentación 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 creo que está así acá lo tengo miren acá lo tengo que vamos a deshabilitar miren vamos a deshabilitar en esta opción la aceleración gráfica de hardware ok que está a cambio deshabilitar aceleración gráfica de hardware acá lo deshabilitamos marcamos con un check y eso sería todo ahora vamos a nuestra última configuración que está acá en las opciones generales un clic acá en general acá a la izquierda arriba y vamos a buscar características de linked ok lo vamos a deshabilitar eso a ver vamos a trabajar acá esto vamos a quitar el clic el check que tenemos características de linked lo desmarcamos ok simplemente aceptamos miren aceptamos cerramos nuestro excel reiniciamos nuestro equipo y después nuevamente volvemos a abrir nuestro excel y ya no va a presentar esos problemas que normalmente te presenta por lentitud que excel no responde excel se cierra bloquea etcétera bien eso sería todo si tienes alguna pregunta como siempre digo alguna duda puedes comentar este vídeo para ello responderte bien me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima la próxima